Yo Deseo Que el amor hoy nunca te falte y te siga donde vayas, que se adornen tus mañanas de colores Yo Deseo para ti un cielo claro, donde puedas contemplar todos tus sueños Y después uno por uno se te vayan realizando, para que sientas el triunfo en tus manos Y que más da si yo aquí sigo llorando, no ganaré nada con desearte lo malo Si ayer mi amor a la basura lo tiraste, yo no te culpo, no soy Dios para juzgarte Que te perdones si así lo consideras, y a mi que me ayude a nunca odiarte Yo Deseo para ti un buen futuro, donde hagas realidad tus ilusiones Que jamás te hagan llorar y que te den felicidad, que te quieran como a nadie y te valore Y que más da si yo aquí sigo llorando, no ganaré nada con desearte lo malo Si ayer mi amor a la basura lo tiraste, yo no te culpo, no soy Dios para juzgarte Que te perdones si así lo consideras, y a mi que me ayude a nunca odiarte